Mucha atención chicos y chicas, sobre todo poseedores de un smartphone o un teléfono de la compañía Samsung porque está habiendo mucha polémica con esto, está dando la vuelta al mundo este vídeo concretamente que estamos viendo ahora y la verdad es que un fallo en Samsung permite saltarse todo sistema de protección. El sistema Hard Test que incluye la nueva actualización Android contiene un tremendo fallo que podría dejar que cualquier persona se hiciese con el control de vuestro dispositivo. Y es que es verdad que cuando alguien os dice que controla no hay que fiarse nunca, también se puede aplicar a cuando se dice que los dispositivos móviles son totalmente seguros porque siempre surgen titulares como hackers, se han hecho con el control de tal aplicación y han robado determinada información de sus usuarios y la verdad es que en esta ocasión ni siquiera se libran aplicaciones tan utilizadas como WhatsApp. En la versión 5.1 de Android Lollipop se incluyó un sistema para proteger el restablecimiento completo de fábrica, el llamado FRP, también llamado Hard Reset lo que hace precisamente esta función es impedir que alguien pueda acceder a tu teléfono móvil a no ser que conozca tu cuenta de Google algo muy útil para casos de robo o extravío. Aún así ni siquiera el Hard Reset es infalible. Se ha encontrado un fallo que omite por completo dicho paso, insertando un USB se pone en marcha de forma automática y deja incluso instalar aplicaciones por lo que basta con cargar una APK para saltarse toda advertencia y control sin necesidad de poner absolutamente ningún dato. Desde luego es increíble. Este vídeo que estamos viendo, repito, ha estado dando la vuelta al mundo. Os dejo el enlace para que lo podáis ver en su totalidad y hay que decir que dicho fallo no os afectaría no solo a terminales con algo de antigüedad sino también a los terminales más recientes de Samsung. Por tanto, ha creado una gran polémica. Desde luego, las brechas de seguridad dan mucho que hablar. ¡Gracias! ¡Gracias!